Estas son las mañanitas que he cantado en México aquí Por consercia de su santo se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pantalillos canta, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venidos todos con gusto y placer, felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la piedra del bautista, cantaron mis señores La vida amaneciendo, ya la luz en mi alucinó Levantate de él